Yo creo que la fuerza del pueblo está en muy, muy buen momento. Sí, eso es así. No sé lo que tú piensas, tú que estás también involucrado en esto. Permíteme darte las gracias por tú darme el privilegio de venir al seno de nuestro hogar y nosotros, humildemente, darte el trato que tú mereces. Ya que tú eres un referente como mujer a nivel nacional y ahora no está en la política. No sé, de parte mía es importante que tú te vayas a dar la palabra vital. De que tú cuentas con el señor Aníbal Rodríguez en tu provincia, tú cuentas con la Secretaría de Centro Profesional y la General de la Fuerza del Pueblo. Es una plataforma que está a tu orden y que en el tiempo venidero, dada el principio que yo entiendo de que la unión hacia la fuerza, yo creo que debemos trabajar en tu mundo. Bueno, para mí sería más que un honor trabajar junto a ti. Tú eres un digno representante de esta comunidad, de nuestra provincia, un exitoso profesional de la ingeniería y los ingenieros rara vez fracasan. Yo creo que contigo también el partido tiene un gran representante, un gran referente. Estamos en una etapa todavía de precandidaturas, pero creo que tú tienes todas las condiciones para representar la provincia espallar como la provincia se merece y que hace mucho no tiene. La provincia necesita una mujer como tú, envuelta en los asuntos esenciales del desarrollo de la provincia, partiendo de tu referente laboral. O sea, de ti, cuando se dice Julián Tejada, se habla de un resultado. Entonces yo creo que nuestra provincia, Mota específicamente, necesita de personas que los representen con resultados. Y el Congreso va a templar ya por día.